El día de hoy hablaremos sobre el doloneurobion retard, sus generalidades, para qué sirve y algunas de sus contraindicaciones. A saber, este medicamento está compuesto por diclofenacosódico, el cual actúa al inhibir la síntesis de distintas sustancias que causan la inflamación, como lo son las prostaglandinas y el tromboxano. Debido a esta propiedad, ayuda con el dolor y la inflamación. También, este medicamento tiene distintas vitaminas pertenecientes al complejo B. Hay que saber que las vitaminas del complejo B participan en el metabolismo de todas las células del organismo, sin embargo, su actividad principal es en el sistema nervioso central. Dentro de estas, la primera que vamos a observar es el mononitrato de B-tamina, la cual es la vitamina B1, y esta interviene en el metabolismo de los carbohidratos y ayuda en el aporte energético neuronal. Después encontramos al clorhidrato de piridoxina, la cual es la vitamina B6, y esta nos va a estar ayudando en el metabolismo de los carbohidratos y también interviene en la síntesis de distintos neurotransmisores, como lo son el GABA, la dopamina, la serotonina, y también nos va a ayudar en la síntesis de esfingolípidos, los cuales constituyen las vainas de mielina. Estas están en nuestras neuronas y nos ayudan con un mejor transporte de nuestros impulsos neuronales. También va a contenerse a nocobalamina, la cual corresponde a la vitamina B12, y esta es esencial para el crecimiento y la replicación de nuestras células, y así mismo también nos va a ayudar en la neurotransmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, debido a estas propiedades, es útil como analgésico, por lo que ayuda con el dolor, es útil como antineurítico y antiinflamatorio, nos puede ayudar con las lumbalgias, lo cual es el dolor lumbar que se ubica en la espalda y en la cintura, y que con frecuencia se puede recorrer hacia los glúteos. También nos ayuda con las cervicalgias, el cual es el dolor a nivel del cuello, brachialgias, el cual se refiere al dolor en los hombros y en el homóplato, también puede ser utilizado en casos de radiculitis, la cual es la inflamación de las raíces nerviosas, y algunas neuropatías periféricas, como lo pueden ser neuralgias faciales, la neuralgia del trigémino, neuralgias intercostales, alguna neuralgia herpética o neuropatía alcohólica. Y también es útil en enfermedades como la fibromialgia y la espondilitis. A saber, algunas contraindicaciones de este medicamento es la hipersensibilidad a los componentes de su fórmula, no debe de ser utilizado en el embarazo ni en la lactancia, tampoco se le debe de administrar a niños menores de 12 años. También está contraindicado en la policita de meavera, la cual es una afección en la sangre, en la cual se produce una gran cantidad de glóbulos rojos, por lo que se hace espesa y reduce el flujo sanguíneo. También está contraindicado en la enfermedad de Leber, en la cual es una atrofia hereditaria del nervio óptico, en úlceras gástricas y en pacientes cuyos ataques de asma bronquial o urticaria o rinitis aguda sean causados por el ácido acetilsalicílico o sus derivados. A saber, un ejemplo de la dosis, hay que saber que este medicamento se va a estar administrando por vía oral y en adultos la dosis es de 100 miligramos diarios. Hay que saber que el médico es quien indicará la dosis para casos individualizados y también es el médico quien nos va a indicar por cuánto tiempo debe tomarse este medicamento. A saber, algunas reacciones adversas son las erupciones cutáneas, el dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, flatulencias, vértigo, fatiga, insomnio y colitis. Hay otras reacciones adversas de las cuales nos va a orientar nuestro médico. También pueden haber algunas interacciones con otros medicamentos. Hay que saber que este fármaco puede interactuar con pacientes que sufran de enfermedad de Parkinson y estén tomando levodopa o también pacientes que estén tomando fenobarbital o fenitoína, entre otros medicamentos. Algunas precauciones que hay que tener es en pacientes que sufran de enfermedad renal, de enfermedad hepática o cardiovascular. También no se debe de administrar en conjunto con otros aines que son otros antiinflamatorios no esteroideos. Y también hay que saber que en pacientes que estén deshidratados nos va a estar aumentando este riesgo de toxicidad renal. Y hay otras precauciones que también nos debe de orientar nuestro médico. Ya por último, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y acerquecer a esta comunidad, por favor no olvides de suscribirte al canal. Y si tienes alguna duda o comentario, lo puedes dejar en la caja de los comentarios o a través de nuestras redes. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.